Tequila Bum Bum Mis ojos te persiguen solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que brote así una estrella que baila Infierno y paraíso dentro de ti La luna es un sol mira como frijilla Baby, uh, uh, baby The night is on fire The night is on fire Seamos fuego en el cielo Llamas en lo oscuro What you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Baila morena Baila morena Baila morena Ven, si te veo loca, dame tu boca Que en esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón de oro es el dulzante Dámelo todo, me lo merezco tanto Baby, baby The night is on fire, the night is a fire Seamos fuego en el cielo, escándalo en lo oscuro What you say Baila, baila Baila morena, baila morena Bajo esta luna llena, esta luna llena Andando en moonlight Baila Andando en moonlight Bajo esta luna llena Baila morena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Andando en moonlight Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Gracias.